Música 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 Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru Con un nuevo Lesple al canal De Kirby A Benji Urzelanes Y la verdad que, bueno, en el capítulo anterior Nos costó, bueno, por Descubrir el El secreto de la localización Y la verdad que no pude hacerlo Pero Si me dedico el tiempo de ver en Youtube A ver si lo puedo encontrar ya Bueno, ojalá que lo pueda hacer para poder Completarlo, entonces Para que el juego esté al 100% Así es, bueno Así que, como ya Acabamos con el jefe y como el tono secreto Le preferiría Que lo complete todo al 100% Bueno, ahí ojalá que se va a hacer Así que, bueno Ojalá que en detrás de cámara ya pueda publicar Una foto Y listo, se completa Así que vamos a mandarle los saludos Para Osmar González Gustav Plays, Mavilon Plays Cristian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Barry Chino Enrique San, 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 san Javier También para Héctor Luis García También para Gerardo Llanos Así es Aquí me falta Carlos Navarrete Así es También para Jordi ¿Qué pasa Jordi? Onta Jordi Ese Jordi Cualquier cosa Jordi Ese Pita Jordi También para Para Mr. Patronus Jack Willy Akira Urabe Y por último Para el señor Diepify Así que Bueno Basta de rodeos Y rellenos Porque Vamos a Ay chuta Me confundí Porque Vamos a continuar Con el juego Uy se me configuraron Los botones Ya empezó Los problemas Del mando Y eso que había dicho Había dicho Algo de los controladores Uy parece que Este también Me está fallando Me está fallando En serio No sé Por qué A ver Esperen un cachito Que voy a arreglar En serio Voy a tener que arreglarlo Bien Ah ya Perfecto Listo Ya Ahora si Disculpe La demora Gente Es que tenía Que arreglar Este problema Una vez más Y si Parece que Parece que La conexión UCB Creo que Es la que está fallando No sé si Están así No Pero es que Ya estoy chata Ya estoy chata Ya de este error En serio Estoy chata En serio No pasa No pasa un segundo Y ya Como que otra vez Porque si no me equivoco Creo que el Gabriel Creo que se dio cuenta Bueno que sí Que tenía problema Con el mando Me preguntó Entonces sí Es que Es un problema Que no sé por qué Me lo genera La misma cosa Entonces No sé por qué No Fuera No 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 Porque si no Después No quiero terminar Con el capítulo Anterior Que después Se me alargó Porque el Tony Quería que Confundara el mundo Con todas Las localizaciones Así que Creo que eso Va a depender Se va a depender Pero si queremos Echarle la culpa A alguien Mejor echarle la culpa A God's Play Como de costumbre Diría No sé quién Pero se me olvidaba Ya Pero bueno Eso nos pasa Para hablar Ah bueno Pero Tienes que caer En serio Tienes que caer Banda Tienes que caer Ya Ande bien O te rompo la nariz En serio En serio Me pasé Una Me pasé Me estoy volviendo Que me pasé Una salida Pucha Si Lois Ay Lampak Salud un Lo Pero bueno Bueno, ya. Prostigamos. Vágonos. Un segundo. Buenas. Claro, ahí estaba. Ya. Ya. Vamos ahora de nuevo. Pero ya ando donde... donde fallamos. Ya. Ahora sí. Buenas. Martillo. El martillo de todo. Pero por Dios. En serio. No puedo hacer nada bien. Bien. Paso un segundo y fallo. Ya. No. No. No me deja. No me deja. ¿Qué será? ¿Qué me hace falta? A ver. ¿Qué me hace falta? Pucha, me hace falta una habilidad. Sí. Sí. Me hace falta una habilidad. No hay ninguno de ahí. Pucha, ya no importa. Vámonos. Ya. Vámonos. Ya. En serio. Por favor. Ya. Ya. Eso. Bueno, sí. Ay, hombre. No. No. Eso. Uy. Tengo que recuperar la habilidad. Pues nada. La pierdo. Para siempre. La pierdo para siempre. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay. Es la pierdo para siempre. ¿Qué tal? Sí. Pucha, ya no importa. No importa. No importa. Ay. No hay. perfecto ahí ay, ay, no ay, ya sé lo que quiere ya sé lo que requiere ¿dónde está? no, pero un 4 ya lo perdimos chuta lo perdimos, no era eso no, ni tampoco, eso tampoco no, no es, no es no es, no es, no es, no es, no es no ay, no, 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 no no por favor, tenía que pasarme en serio, en serio, en serio F para un final ya, ahora sí, por favor, concentración por favor, concentración ya, ahora no, perdí, uy casi caigo uy, casi por poquito carlitos no me queda uno, me queda uno, no cuidado ah, por favor, concentración uy calma, 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 calma uy 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 ah, ah, ah ay oh no me mataron justo ahí cuidado uy bien ah ya ay estoy con la habilidad no pucha ya no lo podía recuperar no menos vamos vamos un guillazo un guillazo vamos vamos al parecer se viene metan no hay si, si yo no me da nada tu 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 tuuuu tuuuu vamos 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 sube 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 nooo Thor Thor el batedor oh dale 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 nooo pero en serio oh ooo 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 Ya Pero Ay no la fallé No Calma calma Saya calma Calma Saya Uff Que sueño Hostia que flota en el sueño Oh Ya Bien Tres Vamos Un guillazo Un guillazo Oh Voy a tomarme un poquito de agua Voy a ver si me queda agua A ver si me queda Es que estoy muerta de sueño En serio De muerte de sueño Hoy verdad Se me olvida algo importante Nooo 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 Ah Oh En serio Bien Bien Tres vidas Tres vidas En serio Tres vidas Tres vidas Y yo ya estoy a punto de morir Tres vidas 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 Bien Bien No No En serio Que me voy a ver No Y ahora más bien Ay se me cayó Uy se me cayó El auricular O sea El micro se me cae caer Uy Lo puedo con el sueño Tengo que aguantar con el sueño Aguántate 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 Ay le cuento que hubo un día que nos hice Streaming Twitch porque Necesitaba dormir No nos hice streamer El día que sí les comento Que no hubo streamer Fue el viernes Sí No hubo streamer por eso No hubo Pero sí les cuento que no hice Por qué no Por el sueño Porque el sitio también me dio sueño Me dio bastante sueño Esa vez Pero sí Eso es para dar sin círculo No Aguanta Aguanta Ya Tenía que fallar Tenía que fallar Ya Vámonos por favor Vámonos Hagámonos bien Por favor Cuidado Cuidado Aguanta 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 Vamos Eso, vamos con esa vida Vamos con esa vida Si Si se puede, vamos Vamos al kill vasul Vamos al kill vasul Uuuh Chuta, te vamos a hacer sueño Jajaja Ay no, te vamos a hacer sueño vamos a daros nooo uuuuuuuuu como cayo ah es aqui le damos danse cuidado cuidado bien, cuatro vidas nooo mira estaba la salida ahi estaba la salida ahi nooo perfecto la salida esta ahi mismo nooo 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 pero pero alcanza en serio hasta que al fin lo logre si si hasta que al fin lo hice ya vamonos nooo 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 calma 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 pero oh ¡Au! Mi ojo, mi ojo, mi ojo, mi ojo. ¡Vala! ¡Bien! ¡Ah! Es como lo mismo. ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Quirió azulito! ¡Quirió azulito! ¡No! Perdón, ¡quirió azulito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Ni siquiera aguantó! A veces no quiere aguantar. Y yo, muriéndome de sueño. El sueño como me hace sentir. ¡Ya! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Dale! 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 Bien, lo hice ¡Vamos! ¡Sí! Hasta que al fin lo logre ¡Vamos! Me faltaron muchas localizaciones Yo sé que estoy con sueño Oye, sí Y ahora sí Es el Get It Ah, al menos estamos en España que dice ¡Cogerla! ¡Vámonos! Es un gorrito Ok, ya Vale, me dan tanto tiempo sin verte ¡No! Me acabo conmigo Acabo conmigo ¡Cogerla! Tengo un recuerdo con esta carta ¡Toma! ¡Toma! Acabé con Meta Knight ¡Uyuyuyi para mí! ¡Chí! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Llegamos al último mundo! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Así es Así que no olviden regalarme un pulgar arriba para más Kirby Y si, como ya lo había dicho antes, espero que les haya gustado Así que, besitos nietos para todos ¡Chau! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Suscríbete!